Muy buenas chavales, horrible última hora para Roberto Leal y es que Telecinco se le ha liado en el estreno del desafío en Antena 3. Van a poner en el programa de viernes de Santiago Acosta a Conde Pumpido Hijo, el hijo del presidente del Tribunal Constitucional envuelto en una última polémica hace poco. Tremendo fichaje para este viernes. Comentad, opinad, suscribiros, a quien veréis. Nos vemos.